Buenas tardes a todos, aquí estamos en esta segunda prueba o experiencia de grabación de clase. Como ya les expliqué en el primer video, lo que vamos a hacer en estas grabaciones es hacer una síntesis de la temática que vamos a tratar, que se va a complementar con el material que nosotros vamos a subir en la página y el intercambio de ideas, opiniones, ampliación de temas y evacuación de dudas que se va a producir en el horario de clase cuando nos conectemos, como nos conectamos el miércoles en el horario de clase por Zoom. En este video quiero empezar a trabajar un tema que tiene que ver con el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, como les expliqué en el primer video, es la previsión normativa que nuestra legislación le dio después de darle rango constitucional a los derechos laborales que están descriptos en el artículo 14bis de la Constitución Nacional y es la forma que el legislador encuentra para emplazar al trabajador en una situación de igualdad, digamos mejor más que de igualdad, en una compensación de la desigualdad. Decimos compensación de la desigualdad porque esta tarea de compensar la desigualdad no se acaba en lo que hace la ley y los convenios colectivos de trabajo, sino que es una tarea dinámica que está representada y se vive permanentemente en la natural tensión que permanece y vive en las relaciones laborales. Como vimos en la primera clase, el contrato de trabajo es un contrato que, al mismo tiempo que representa la libertad de contratar para el trabajador y como ello fue una gran conquista del constitucionalismo, al mismo tiempo lo emplaza en una situación de sometimiento. Por eso, como recordaba el profesor Caparrós de la opinión de Bailos, es una paradoja, es la paradoja de la liberación que somete. ¿Por qué decimos la paradoja de la liberación que somete? Porque a partir del contrato se expresa la libertad de contratar y de emplazarse en la posición que le asegura al trabajador la obtención de salario, pero al mismo tiempo le demanda esta situación de sometimiento al poder de dirección, de organización y económico del empleador. Es decir, que el trabajador intercambia libertad y su propia fuerza creadora a cambio de salario. Y esa postergación de sí mismo a favor del sometimiento a las directivas de otro es lo que caracteriza al contrato de trabajo y funda esta paradoja de decir al mismo tiempo que se acerca al contrato en ejercicio de la libertad de contratar esa libertad lo conduce a tener que admitir esta suerte de sujeción o sematimiento al poder del empleador. Y acá está la esencia del contrato de trabajo. En lo que se ha dado en llamar la dependencia laboral o la subordinación laboral. Y es esa dependencia o esa subordinación la que le da la característica totalmente distintiva y que nos sirve en el fondo para poder distinguir cuando estamos frente a una relación que va a quedar sujeta a las reglas del contrato de trabajo y cuando la relación va a ser de otra naturaleza. Porque hay muchas relaciones muy parecidas en sus elementos constitutivos pero que se distinguen esencialmente en cuanto al estatuto que le es aplicable por la presencia o no de este principio de la subordinación laboral. Esta dependencia, mejor dicho el derecho del trabajo viene entonces en auxilio de la regulación que demanda esta dependencia laboral. de este principio de la subordinación laboral. Esto que es de la esencia del contrato y que aparece de un modo muy evidente con la industrialización, con el capitalismo industrial, el maquinismo, el cambio de fisonomía de la prestación laboral de las ciudades, en la producción en masa y demás y no se veía antes de esa evolución, demanda justamente de la regulación de la ley el acomodamiento para compensar la desigualdad. Y eso es el derecho del trabajo. No es nada más y nada menos que el orden normativo que viene en auxilio de la compensación de la desigualdad que genera el contrato de trabajo. Ahora bien, el contrato de trabajo es absolutamente esencial al funcionamiento de nuestro orden económico, político y social. Por eso, más allá de las tesis de quienes sostienen que en realidad el contrato de trabajo no existe porque es una relación de sometimiento y que por ello entonces tendría que ser una relación 100% estatutaria derivada del Estado, en realidad no atienden a la idea de que para que el hombre pueda cumplir el objetivo que está expresado en... Vamos a buscarlo acá para leerlo... ...en el artículo cuarto de la ley de contrato que dice, nada más y nada menos, constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Esa es la definición simple de trabajo. Pero a continuación dice, El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí, solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Es decir, que acá la ley lo que está entendiendo es que corresponde, aunque más no sea desde el punto de vista de la declaración de principios, entender que el trabajo humano es primero el ámbito en el que el hombre vuelca su capacidad creadora y productiva. Agrego yo, en cuanto eso, está íntimamente vinculado a su dignidad como persona humana, individual y en sociedad. Y solo después de considerar el trabajo en esos términos puede considerarse, como dice la ley, otra vez lo perdí, no importa, que detrás de eso existe una relación comercial-contractual. Y digo comercial en términos genéricos porque implica simplemente el intercambio de esa fuerza productiva y creadora a cambio de una remuneración. Definido así, el concepto de trabajo para la ley de contrato, tenemos claro que, tal como expliqué en el primer video y como seguramente les habrá explicado el doctor Cataldi en la clase que ustedes escucharon después de esa, aparece la legislación para compensar esta desigualdad a través de la institución de lo que se denomina el orden público laboral, que ya les expliqué qué era, que viene a regular estrictamente el concepto de dependencia laboral en cuanto ámbito para compensar las desigualdades propias del contrato. ¿Qué es la dependencia laboral? No es ni más ni menos que la radiografía de los límites del sometimiento del trabajador al poder de dirección, organización y económico del empleador. Por eso decimos que la dependencia laboral o la subordinación está contenida en tres reglas. La dependencia jurídica, la dependencia técnica y la dependencia económica. ¿En qué consiste la dependencia técnica? En el sometimiento al poder de dirección del empleador. ¿Y qué es el poder de dirección del empleador? Obviamente ningún empleador contrata trabajadores para que ellos hagan lo que quieran. El empleador contrata trabajadores para incorporarlos a su esquema productivo y así poder cumplir los fines de producción y lucro que tiene su empresa. Cuando hablo de empresa me estoy refiriendo genéricamente a cualquier actividad aún aquellas que pudieran no tener un fin económico en sí mismo pero que sí buscan una finalidad para la cual se contrata trabajadores. Es decir que el trabajador está regido por la ley de contrato de trabajo aun cuando el objeto principal de su empleador no sea necesariamente el lucro económico. Esto es lo que pasa con las asociaciones civiles sin fines de lucro las fundaciones cualquier tipo de organización que demanda el trabajo humano sea o no destinado a la producción de bienes y servicios o a la renta. volviendo sobre lo anterior este poder de dirección se expresa como las facultades instrumentales que el empleador tiene para lograr dirigir el trabajo de su dependiente. Esto implica que el empleador tiene facultades para dictar técnicamente todo aquello que el trabajador debe cumplir para modificarlo para variarlo en la medida en que no se generen con eso afectaciones de derecho del trabajador ya lo vamos a ver cuando hay abuso del ius variandi y siempre orientado razonablemente al cumplimiento de los fines del contrato esto para evitar los abusos además de esta dependencia técnica existe lo que se llama la dependencia jurídica y en que consiste la dependencia jurídica que yo les diría que prácticamente en la dependencia jurídica se encierra con más claridad el concepto del sometimiento ¿por qué? porque a través de la dependencia jurídica el empleador tiene facultades de sancionar al trabajador que incumple sus reglas tanto a través del poder de dirección como a través del poder jurídico del empleador sobre el trabajador este puede dictar reglamentos que deben ser cumplidos cuando digo reglamentos estos reglamentos pueden ser lo que nosotros comúnmente conocemos como un reglamento un cuerpo orgánico de normas que es notificado y que el trabajador debe cumplir o simplemente órdenes secuencias o estructura de órdenes en la forma de prestar la tarea que debe cumplir el trabajador aparte de las obligaciones que el trabajador tiene derivadas de la ley de contrato de trabajo el cumplimiento de estas órdenes puede ser controlado por el empleador de modo que su incumplimiento lo autoriza a ejercer lo que se denomina el poder disciplinario y que es el poder disciplinario no es ni más ni menos que la posibilidad de sancionar que son las sanciones como ustedes imaginarán porque no hace falta mucha explicación la sanción es la pena que se le aplica a alguien por haber incumplido con una norma este poder disciplinario que ya lo vamos a ver después cuando veamos derechos y deberes de las partes vamos a ver cuál es la extensión y hasta dónde se puede ejercer este poder disciplinario se ejerce a partir de la aplicación de diversos tipos de sanciones que en realidad en la ley de contrato de trabajo están previstas dos sanciones principales la suspensión del trabajador esto quiere decir impedirle la prestación sin devengamiento de salarios como consecuencia del incumplimiento es decir esto como sanción o el despido el despido con invocación de justa causa es la sanción máxima que en el ejercicio del poder disciplinario el empleador puede aplicar pero también en la práctica se han dado otras formas de sanción que no están expresamente previstas en la ley de contrato de trabajo pero que son de aplicación habitual que son el llamado de atención y el apercibimiento ambas formas han sido muy cuestionadas por muchos porque sostienen que al no estar previstas en la ley de contrato no debieran poder aplicarse otros sostienen que teniendo en cuenta que el llamado a atención y el apercibimiento no implican pérdida de salario ni tampoco el impedimento para cumplir con la prestación debieran admitirse como elementos que permiten la corrección de infracciones sin llegar necesariamente a la aplicación de una sanción más gravosa entonces el problema se presenta cuando la suma de apercibimientos y de llamados de atención es invocada como antecedentes disciplinarios a los fines de justificar una sanción mayor obviamente el trabajador que llega tarde el primer día o el segundo día o cualquier día a su trabajo normalmente lo que va a ocurrir en un empleado razonable es que simplemente le haga saber que debe corregir su conducta y cumplir con un poco más de atención sus obligaciones si la llegada tarde se repite probablemente este llamado a atención se formalice y se lo hagan por escrito si la sanción si la llegada tarde se vuelve a repetir posiblemente pueda volver a haber un llamado a atención pero también pueda venir como primera sanción una suspensión que va a derivar no de que la persona llegó una vez tarde sino de que los sucesivos incumplimientos le fueron comunicados y le fueron apercibidos y por lo tanto este nuevo incumplimiento en sí mismo no es grave pero sumado a los incumplimientos anteriores muestran una conducta que requiere corrección y que implican un incumplimiento entonces en ese caso va a aparecer la suspensión si no admitiéramos la validez del llamado a atención o del apercibimiento a los fines de no tener que comenzar en el poder disciplinario con suspensiones desde la primera vez la situación de tensión esto sería más perjudicial para el trabajador entonces admitimos se admite digamos en la práctica en los usos y costumbres la anotación de los llamados de atención y de los apercibimientos en el legajo que permite invocar el incumplimiento anterior para poder sancionar después invocando los antecedentes ahora bien para que las sanciones sean válidas tienen que ser comunicadas por escrito esto ya lo vamos a ver cuando llegue el momento pero obviamente esto significa que para poder yo invocar que antes de la nueva sanción más grave el trabajador ha incurrido en incumplimientos iguales que le fueron apercibidos o que fue llamada atención tengo que poder acreditarlo con la respectiva comunicación formal no quiero extenderme acá ahora sobre el ejercicio del poder disciplinario porque lo vamos a ver en su momento pero en eso consiste la dirección la subordinación técnica perdón jurídica la técnica es la primera que vive y finalmente está la dependencia económica que es la que originariamente implicaba que el trabajador dependía económicamente del salario que generaba en su trabajo es decir que un elemento que hacía la esencia del contrato es que la subsistencia del trabajador y eventualmente su grupo familiar dependían de la generación de ese salario que derivaba del contrato cada una de estas tres reglas que acabamos de ver de la subordinación no siempre se presentan con la misma intensidad en la realidad laboral si nosotros vemos simplemente si tenemos como modelo el contrato que originariamente tuvo el legislador en miras cuando decidió regular el contrato de trabajo esa realidad laboral que venía del industrialismo capitalista que generaba grandes cantidades de trabajadores vinculados a procesos en los que se utilizaba la máquina producción en serie de bienes y servicios el sometimiento a estructuras completamente rígidas donde claramente el trabajo industrial estaba digamos era fácil de definir y fácil de ver y que ese trabajador trabajaba antes de la antes de que hubiera jornada limitada de trabajo trabajaba todo lo que el empleador decidiera a su servicio a cambio de el jornal la quincena o el salario mensual y que él y su familia vivían de eso ahí tenemos claramente presente lo que entendemos por dependencia económica no obstante eso existen un sinnum hoy modernamente podría decirse que en realidad un trabajador que presta tareas para más de un empleador quizá no pueda decirse que depende de un cada uno de ellos individualmente para su subsistencia lo cual es indistinto a esta altura porque lo que importa es que a través del contrato de trabajo y del ejercicio de las otras dependencias se lo obtiene salario que si es el total de lo que necesita para subsistir o si es irrelevante para su subsistencia no deja igual de tener características de contrato de trabajo su vínculo cuando hablamos de la dirección técnica y también en algunos supuestos eso está completamente desdibujado porque cuando un empresario decide contratar para que le presten servicios en su organización a profesionales que para poder cumplir con su tarea necesitan un título habilitante y aparte obviamente tener una incumbencia profesional que es completamente ajena a la del empleador ahí la dirección técnica va a quedar simplemente restringida a que el trabajador va a tener que hacer lo que cumplir con la prestación para en el modo en el que diga el empleador pero en lo que es la esencia del cumplimiento de su tarea y de su servicio el empleador no va a poder meterse me viene a la mente el caso de algún empresario de la salud que sea dueño de alguna empresa prepaga de servicios médicos que contrata un sinnúmero de profesionales de todas las disciplinas médicas que obviamente no va a poder decirles cómo tienen que qué tienen que diagnosticar o qué no podrán decirle a quién tienen que atender dónde tienen que atenderlo y cuándo tienen que atenderlo pero no van a poder decir en la esencia del acto medical qué es lo que debieran hacer o dejar de hacer al respecto acá se desdibuja obviamente la dirección técnica lo que no quiere decir que quede completamente desdibujado el contrato de trabajo aunque después vamos a ver las particularidades que tiene la existencia o no de la relación laboral y la presunción de la existencia de contrato cuando se trata de profesionales liberales con títulos habilitantes que ejercen profesiones que se pueden ejercer tanto en relación de dependencia como libremente eso lo vamos a ver aparte y la dependencia jurídica también se desdibuja yo nunca nunca vi el director y una sociedad anónima aplicándole una sanción a un gerente y el gerente está en relación de dependencia de la sociedad anónima sin embargo no es de práctica no es habitual que respecto de él que es quien ejerce la representación del empleador respecto del resto del personal de la empresa se ejerce el poder disciplinario lo que normalmente ocurre si tengo problemas con mi gerente es que me voy a sentar con él para ver cómo se corrige o lo tendré que desvincular para poner otro que cumpla si mi gerente no cumple pero no es habitual ver que esto sea el resultado del ejercicio del poder disciplinario ni haber un presidente de sociedad anónima mandándole un llamado de atención al gerente por algún incumplimiento esto excluye la existencia de relación laboral no la excluye demuestra que con esto que les explico queda demostrado que cualquiera de los tres reglas de la subordinación pueden estar desdibujadas en la relación laboral que no quiere decir que quede excluido el contrato basta con que exista la posibilidad de que así sea un elemento más que se une a las tres reglas de la subordinación laboral para cuando queremos analizar la existencia o no de cuando estamos distinguiendo la existencia de si la relación cae bajo la esfera del contrato de trabajo o tiene una naturaleza distinta es evaluar algo que no integra la regla de la dependencia laboral pero sí integra la realidad del contrato de trabajo y es la ajenidad del riesgo ¿en qué consiste la ajenidad del riesgo? La ajenidad del riesgo consiste en que el trabajador no asume el resultado de la gestión de la empresa el resultado de la gestión de la empresa y el resultado efectivo o no de lo que él haga con su trabajo no es algo de que deba por lo que él deba responder más allá del cumplimiento de las normas laborales y por lo tanto la cuestión de si el negocio es exitoso o no el trabajo es efectivo o no o el cumplimiento del objetivo de la tarea del trabajador es rentable o no esto es completamente ajeno al trabajador que tiene derecho a su remuneración íntegra más allá de todos estos resultados en esto esta 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 característica es lo que denominamos ajenidad del riesgo el riesgo le es ajeno al trabajador el riesgo de la actividad de modo que nadie podría decirle como los resultados económicos de lo que yo pensaba en mi negocio son distintos en lugar de pagarte la remuneración de convenio te voy a pagar menos en estos días en los que estamos justamente encarando circunstancias completamente novedosas para nuestro país en general la comunidad en general y el ordenamiento jurídico en general y la conflictividad laboral en general todo esto que está pasando con la cuarentena obligatoria generada por la pandemia del coronavirus está generando poner en crisis justamente poner en realidad arriba de la mesa de nuevo todo esto porque ya lo vamos a ver cuando llegue el momento de tratar cada uno de los institutos que obviamente las causas que son de fuerza mayor pueden generar que los empleadores se acojan a ciertas facultades que la ley les concede para atenuar o disminuir algunas de las responsabilidades que derivan del contrato eso lo vamos a ver en su momento más allá de que las circunstancias que estamos viviendo ahora sean consideradas o no una fuerza mayor cosa que hay que analizarla siempre vinculada a lo que estoy pretendiendo invocar para desvincularme de ciertas obligaciones ¿no? fuera de esta pandemia lo que vamos a decir es que por aplicación del principio de la genidad del riesgo el trabajador no queda atado en su derecho a percibir su remuneración y el cumplimiento de las demás obligaciones que manda la ley a que el empleador logre cumplir o no sus objetivos de renta por supuesto que cuando existen como dice el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo falta o disminución de trabajo no imputables derivadas de caso fortuito o fuerza mayor es posible que el empleador replantee algunas de las obligaciones a las que está obligado por el contrato pero fuera de ese marco nadie puede invocar que no le resulta bien el giro económico para desembarazarse de las obligaciones que derivan del contrato este principio de la genidad del riesgo es muy importante verlo porque si yo tuviera si yo estuviera frente a relaciones en la que el trabajador o el presunto trabajador resulta que no es ajeno al riesgo porque tasó en un determinado monto la obra el servicio el cumplimiento de las tareas y aparte se presenta en el mundo jurídico también utilizando su propia organización sus propios medios instrumentales e incluso puede llegar a ser empleador el mismo en ese caso si quedara plasmada la existencia el pacto en la estructura de que el trabajador en realidad con su propia estructura asumió el riesgo ahí si estaríamos frente a una circunstancia que podría excluir la existencia de contrato de trabajo ahora fuera de todas esas razones no existen otras que permitan cargar el riesgo sobre los derechos reconocidos en la ley y de carácter de orden público del trabajador distinto es el supuesto en el que el trabajador pudiera tener pactados beneficios que están sujetos en su cálculo al resultado económico como pueden ser los bonos por producción o los bonos anuales que son bonos que están atados al giro o al rendimiento económico que haya podido tener el empleador y esos sí porque exceden digamos son de su variabilidad desde su propia naturaleza y en esas condiciones es que se incorporan al patrimonio del trabajador cuando son pactados tanto en convenios colectivos como en el contrato individual por eso la circunstancia de que este año el rendimiento sea menor que el anterior no me da derecho a decir señores me tienen que reconocer lo que alguna vez percibí repito de los pactos variables que exceden digamos la remuneración del contrato individual o que deriva del convenio colectivo este pacto también puede derivar del convenio colectivo pero en su esencia va a tener contenida la variabilidad el alia vamos a cortar acá y voy a hacer a partir de ahora otro video para hablar ahora sí sobre la definición del contrato de trabajo quiero cortar acá porque preferimos por razones técnicas que los videos no sean no sean tan pesados a los fines de su transmisibilidad así que ahora seguimos